Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un bucle for en C++ o C, porque no estamos utilizando clases, en verdad es C para ello vamos a crear un archivo nuevo vamos aquí a guardar como vamos a crear la carpeta que sea ponemos aquí main vamos a declarar la librería vamos a crear la clase main vamos a escribir una cantidad vamos a crear la carpeta que sea vamos a crear la carpeta que sea le damos aquí a guardar y vamos a dar aquí a compilar aquí hay algo que se me está escapando bien, este error suele ser bastante común se declara la variable i antes del bucle for ahora lo único que tenemos que hacer es darle aquí pongo 5 lo veis, número 0, número 1, número 2 esto queda un poco mejor si se pone aquí esto n pongo aquí aquí a 50 vemos que llega solamente a 49 y que voy a cerrar aquí y agarro y pongo aquí el igual para que sea igual voy aquí a play pongo aquí 50 y vemos que me llega hasta 50 esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que hayáis aprendido algo y hasta la próxima y hasta la próxima